Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo del curso de configurando cámaras y efectivamente seguimos con la Olympus EM1. Hoy ya estamos en la recta final de los menús y hoy nos toca el menú de utilidades de la cámara. Y por si te habías perdido algún vídeo de este curso, aquí te los dejo todos. Así que no me demoro más y pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a tocar el menú de utilidad de la Olympus EM1 y para ello vamos a conectar la cámara al ordenador y vamos a ver todas las opciones que nos trae este menú. Ya una vez que tenemos aquí el menú de utilidad, entramos y vemos que tenemos un montón de opciones. La primera es la de mapeo de píxeles que no nos deja utilizarla ahora mismo ya que está conectada al HDMI. La siguiente es el cambio de exposición, que esta es muy interesante, ya que podemos cambiar el tipo de exposición y compensarla dependiendo del tipo de exposición que estemos utilizando. Si la material, la ponderada al centro, la puntual, desde aquí podemos subir o bajar pasos de luz para cada tipo de medición de exposición. La siguiente es el ajuste del enfoque en autofocus. Está desactivada ya que ahora mismo el objetivo que está montado no lo permitiría. Aviso al nivel de la batería. Desde aquí podemos configurarla para que nos avise cuando nos debería decir que cambiemos la batería. La podemos incluso marcar al 100% y tú pones la batería y te estaría dando el coñazo todo el rato de cambiar la batería, cambiar la batería. Así que mejor dejarlo como está, ya que si lo tocas lo mismo te está dando, como he dicho, el coñazo todo el rato con el tema de la batería. Aquí está a cero. No sé cómo va el tema del nivel de la batería, pero lo mejor es tenerlo a cero. Prioridad de la batería. Esto es por si utilizamos empuñadura que priorice una de las dos baterías, o la de la empuñadura o la de la cámara. Yo recomiendo siempre activar la de la empuñadura, ya que si se gasta la empuñadura, sacas la batería y no tienes por qué apagar la cámara. Mientras la puedes tener encendida, ya que va a estar usando la segunda batería, que es la que lleva el cuerpo de la cámara. Es muy cómodo, sobre todo cuando haces eventos y tienes que hacer un cambio rápido de baterías, pero justo en ese momento sale cualquier cosa que tienes que fotografiar y te has quedado con la batería en la mano. Si gastáramos primero la de la cámara, a la hora de cambiar la de la empuñadura, tendríamos la cámara apagada y no podríamos realizar esa foto. Así que siempre recomiendo que gaste primero la de la empuñadura y la del cuerpo que la tenga como reserva. Ajustar nivel. Aquí podemos restablecerlo o ajustar. Ajusta el nivel cero de la posición actual. Esto lo que hace es ajustar a cero lo que es el nivel de la batería. En este caso es mejor tenerla como está. O si le das a restablecer, te la deja en los valores actuales de la batería. Ajustes de pantalla táctil. Esta es muy interesante, ya que yo habitualmente cuando hago fotos miro con el ojo izquierdo. Mi ojo dominante es el izquierdo. ¿Qué pasa? Cuando me pongo la cámara al ojo, toco con la nariz la pantalla. Y hay veces que es un poco tedioso, ya que tocas con la nariz la pantalla y cambias ajustes sin darte cuenta cuando usas el visor. Ahora mismo lo tengo activado, ya que estos días he estado grabando vídeos con ella, haciendo pruebas, y me viene muy cómodo el tener la pantalla táctil activada. Pero desde aquí la podemos activar o desactivar. La siguiente opción es la del i-Fi, que no me deja manipularla ahora, ya que tenemos puesto el HDMI. Velocidad del zoom electrónico. Esta opción es ya que los objetivos como el que lleva montado ahora mismo el Zuiko, este el 1250, tiene un anillo con tres posiciones. Una posición macro, una posición normal, que es como si hiciéramos un zoom normal con cualquier otro objetivo, y luego tiene una tercera posición, que lo que hace es como el típico zoom de las cámaras de vídeo, que giras de izquierda a derecha y él solo va haciendo el zoom. Pues esa opción del zoom electrónico la puedes ajustar para que vaya más rápido o más lento. Yo de normal el zoom electrónico no lo utilizo, ya que me resulta muy incómodo, ya que tienes que estar esperando un tiempo hasta que acerca o aleja, y prefiero tenerlo en manual y girar las veces que haga falta, pero yo lo quiero girar a una velocidad determinada. Y para eso sería la velocidad del zoom electrónico. Y bien, todas estas opciones trae el menú de utilidad de la Olympus M1. ¿Qué decir? Pues poco más. Si te ha gustado el vídeo de hoy, también un buen like. Si tienes alguna duda al respecto o me quieres aportar algo, abajo en la cajita de los comentarios me escribes que estoy dispuesto a contestarte, y si hay alguna rectificación pues también me lo dices y rectificamos. Y poco más chicos, como siempre, por aquí abajo en mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y por aquí unos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.